Este domingo se registró una gran fuga de agua entre el canal de Miramontes y la avenida Erasmo Castellanos V en la colonia Sentinela, en la alcaldía Coyoacán. Usuarios de redes sociales reportaron el suceso al sistema de aguas de la Ciudad de México, quien por medio de Twitter dio a conocer que esta fuga había sido controlada al cerrar la válvula. A pesar de lo anterior, la dependencia capitalina dio a conocer que su personal, al igual que elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, habían acudido al lugar y estaban atendiendo la fuga. Por otra parte, informó que los accesorios hidráulicos se encontraban funcionando con normalidad, por lo que los niveles del agua descendían paulatinamente. Tras la fuga, se reportó que al menos 15 viviendas y un establecimiento comercial de la colonia Sentinela, en Coyoacán, resultaron afectados.